Me cae que voy a morir Ego esto ahora me do Me pi crees que me va a sanar Ojo sobrarizme Puedes ver y cantar Ay, te tomalo o no Te he disperado me va a mi amor Ay, te tomalo o no Todo el riso Ay, me tinga nulla Tu raíz o Por otro morrón Por otro crisón Y a ti venta copse A lo que ha Por otro y almas Que ya no me firmase Y a metas y de mordas De un brazo Camarilla La 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 De mi tomates las faras, no pedías. 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 ¡Gracias!